Muy buenos días y bendiciones a todos, amigos, bendiciones y buenos días a nuestros hermanos aquí en la iglesia, a los amigos que se conectan a través del Facebook Live. Estamos contentos, estamos gozosos de estar otro domingo aquí en la casa del Señor para alabarle, para adorarle. Queremos invitarte a ponernos en pie en esta mañana. Queremos comenzar presentándole nuestro servicio en oración a nuestro Dios. Señor Padre Santo, te damos gracias. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos permite de poder estar en esta casa o estar a través de estas redes sociales. Señor, te pido, Padre, que seas tú preparando los corazones, que seas tú preparando la tierra de cada persona que escuchará la alabanza, que alabará con nosotros, que escuchará la palabra. Declarando, Señor, que la semilla que sea lanzada producirá fruto del mil por uno. Te presentamos nuestro servicio, mi Dios, y lo ponemos en tus manos para que seas tú moviéndote como tú desees. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. Estamos gozosos que estamos en la casa del Señor porque hay libertad y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Amén. ¡Praise a Dios! Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado, porque soy amado. ¡Gloria! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Gloria! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad Este es tu momento de adorar Te adoramos Espíritu Santo Te queremos sentir Señor Queremos tu presencia Señor Tu presencia Señor Es que hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad a danzar Hay libertad en la casa Hay libertad a danzar Hay libertad en la casa Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Somos libres, somos libres por su sangre, libre soy. Somos libres, somos libres por su sangre, libre soy. Somos libres, somos libres por su sangre, libre soy. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Tú eres libre. Somos libre. Que somos libres. Que somos libres por su sangre. Libre soy. Somos libres. Si somos libres. Por su sangre. Libre soy. Dele un fuerte abrazo a aquel que te dio la libertad. Demos honra y gloria porque Él se lo merece. Y hay sanidad en esta casa, en este día. Hay sanidad en este hogar. Esta es la casa de Jesús donde Él mora. Aleluya. Y hemos venido para adorarle, Señor. Gracias que eres mi sanador, Señor. Por tus llagas yo soy sano. Por tu sangre yo soy limpio, Dios. Aleluya. Aleluya. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste. De tinieblas me descartaste, Dios. Eres mi sanador. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida. Moraré contigo para siempre. Eres mi sanador. mi libertador venciste en esa cruz mi victoria está en ti eres mi sanador mi libertador ganaste tú por mí seguro estoy en ti por tus llagas por tus llagas yo soy santo por tu sangre yo soy limpio Dios eres mi sanador eres mi sanador Señor de las cenizas me levantaste de tinieblas me rescataste Dios eres mi sanador por tu muerte por tu muerte tengo vida moraré contigo para siempre eres mi sanador mi sanador mi libertador eres mi sanador venciste en esa cruz mi victoria está en ti eres mi sanador 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 ganaste tú por mí seguro estoy en ti acerquémonos mi confianza está mi sanador mi sanador mi confianza está mi sanador mi confianza está mi sanador mi sanador mi sanador Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti eres mi sanador, mi libertador, venciste en esta cruz, mi victoria está en ti, eres mi sanador, eres mi reventador, ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, mi confianza está solo 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 en ti, Solo en ti, mi sanador Mi confianza está, Señor Solo en ti, mi confianza está Solo en ti, mi confianza está Solo en ti, solo en ti, mi sanador Yo encuentro su paz Solo en él, yo encuentro su paz Solo en él, yo encuentro su paz Solo en él, mi sanador Yo encuentro su paz Solo en él, yo encuentro su paz Solo en él, yo encuentro su paz Solo en él, solo en él, mi sanador Que aún en medio de la tormenta podemos Declarar su paz, podemos declarar su paz, Señor Y tú estás aquí en este lugar, Señor Te podemos sentir, Señor Te podemos sentir, Señor En este día Te adoramos, Espíritu Santo Te adoramos Aleluya El Espíritu Santo está soplando en este día Él está hablando a los corazones Está calmando los corazones en esta mañana Espíritu Santo Espíritu Santo Haz como tú quieras, Señor Toma tu lugar, Señor Ven y toma tu lugar Tú estás aquí Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí Amén 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 Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu maestad Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Tu presencia Sé que estás aquí Tú 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 estás aquí Mi corazón Mi corazón Señor Mi corazón puede mirar Puede mirar Tu hermosura Señor Tú estás aquí 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 El Señor El Señor está en este lugar Dándote la paz BBQ Que sobrepasa todo entendimiento Reconozcamos la presencia del Señor El Señor se está moviendo en medio nuestro El Señor se está moviendo En medio de la alabanza de su pueblo os mandamos Declaremos una vez más Declaremos una vez más con el grupo Declaremos una vez más que Él está aquí Que aunque no lo podamos ver Él está aquí Que aunque no podamos verlo con los ojos físicos Él está aquí Que aunque no podamos mirarlo Él está aquí Quizás no puede verlo pero podemos sentirlo Y como decía la alabanza anterior Tenemos la confianza Tenemos la confianza de que Él está aquí Tenemos la confianza de que Él está moviendo en medio nuestro Podemos tener esta confianza Decláralo en esta mañana Tú estás aquí 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 Tú que te conectas a través del Facebook Live El Señor está en tu casa también Está aquí, pero también está en tu casa. Así que decláralo, decláralo fuerte. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Y si tú crees que el Señor está aquí en medio nuestro, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. El Señor está en medio nuestro, el Señor está haciendo cosas maravillosas. Así que queremos invitarlo a tomar asiento en esta mañana. Así que denle un saludo a lo lejos, a sus amigos, al compañero, al hermano que está allá. Denle un high five a la distancia. Denle un thumbs up, ¿verdad? Un dedito así hacia arriba en la distancia. Dígale qué bueno. Tírele un beso con todo y mascarilla, ¿verdad? Y dígale qué bueno que estamos en la casa, que podemos estar en la casa del Señor. El Señor ha sido bueno. El Señor sigue siendo bueno. Y el Señor seguirá siendo bueno. Estamos, amén. Estamos contentos en esta mañana, ¿verdad? Estamos gozosos. Nuestros pastores no se encuentran con nosotros, que están en unas merecidas vacaciones durante estos días. Y nos ha tocado, ¿verdad? Nos ha tocado estar acá sustituyendo, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho gozo, siguiendo, ¿verdad? Y haciendo lo que el Señor nos ha llamado. Queremos darle la bienvenida, decirle qué bueno que estás con nosotros. Y para los amigos que se han conectado a través de las diferentes plataformas, a través del Facebook Live también, te decimos bendiciones. Qué bueno que estás con nosotros. Así que en esta mañana me ha tocado la responsabilidad de traer la palabra del Señor. Quiero que vayamos conmigo. Quiero comenzar en Jeremías 32, 27. Voy a estar leyendo, Jeremías 32, 27. Voy a estar leyendo en la nueva versión internacional y dice así. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Hay algo imposible para mí. Te lo repito. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Hay algo imposible para mí. No sé si le ha pasado, ¿verdad? En ocasiones nuestros hijos se acercan a nosotros y nos dicen. Papi, pero es que tengo que hacer esto. Es que no puedo hacerlo. No puedo. Y lo primero que le decimos, ¿verdad? Muchos de nosotros lo primero que le decimos es, ¿ya lo intentaste? No, no lo he intentado. Bueno, es lo primero que tienes que hacer. Intentarlo, ¿verdad? Pero es que no puedo, papá, hacerlo. Bueno, inténtalo. Vamos a hacer algo, ¿verdad? Estamos a negociar con nuestros hijos y le decimos. Haz todo lo que tú puedas, haz todo lo que tú puedas. Y cuando ya no puedas más, entonces tú me llamas y yo voy y te ayudo, ¿verdad? Y completamos lo que tienes que hacer. Y así hace nuestro Dios con nosotros. Así mismo hace Dios con sus hijos. Nuestro Padre Celestial hace de la misma manera. Y en la palabra hay varias, se habla de varias viudas, pero hoy quiero comentarte rapidito sobre una de ellas. Una de ellas, había quedado viuda y el cobrador estaba pidiendo su dinero. Ella no tenía dinero. Y le estaba diciendo, bueno, pues en cambio dame dos de tus hijos. A lo que ella estaba muy nerviosa. Y a lo que el profeta de Dios le dice, ven acá, entonces, ¿qué tienes en tu casa? A lo que ella le contesta, ella le dice, bueno, tengo una tinaja con un poquito de aceite. Bueno, pues entonces, busca entre tus vecinos, busca más tinaja. Muchas, no pocas, y vacías. Aquí ella le está diciendo al Señor, Señor, tengo un problema, al hombre de Dios. Tengo un problema, se quieren llevar a mis hijos. No tengo, necesito un milagro de provisión. A lo que el Señor le está diciendo, a través del profeta le está diciendo, Ok, ahora vas a hacer lo posible, porque mientras tú hagas lo posible, yo voy a hacer lo imposible. O sea, que ella vino, hizo lo posible, buscó y reunió todas las vacías que pudo, vacías, ¿verdad? Entre los vecinos, se encerró en su casa. Eso es posible. Pero entonces, el aceite comenzó a multiplicarse, comenzó a multiplicarse, comenzó a multiplicarse. Ella hizo lo posible para que Dios pudiera hacer lo imposible. Y hay ocasiones, ¿verdad?, que esas cosas posibles pueden parecer extrañas. Pero son posibles. Lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Y esta mañana, quiero comenzar hoy con el tema, ¿verdad?, que he titulado, De lo posible a lo imposible. Y quiero que vayas conmigo, vamos a estar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar estudiando, ¿verdad?, y hablando un poco sobre el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Cuando lo tenga, me dicen amén. Y dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice, Y es lo que ocurrió aquí con el rey Josafat, el rey de Judá, en esos momentos. El rey Josafat recibió la noticia de que hay tres ejércitos, no uno, que habían tres ejércitos ya listos, se habían confabulado para venir contra Judá. Y como todo, ¿verdad?, en estos momentos, cuando sucede esto, cuando se levanta guerra, es muy normal y es muy común que llegue las preguntas, ¿verdad?, que llegue la incertidumbre. Es muy común que llegue los cuestionamientos, Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿qué voy a hacer? Pero este hombre decidió buscar el rostro de Dios, decidió ir tras el rostro de Dios y hacer algo, adorar en medio, en frente de esta gran batalla. Este hombre hizo cinco cosas que hoy quiero compartir contigo, cinco cosas posibles que produjeron que Dios hiciera y se manifestara en lo imposible. Y quiero continuar la historia, porque esta historia es bien interesante. Y en el versículo 3, quiero que continuemos el versículo 3, dice, Entonces, él tuvo temor, y Josafat se humilló y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano la fuerza y poder que no hay quien resista. Entonces, el rey hizo la primera cosa, la primera cosa posible. Yo lo he titulado, lo primero es lo primero. Fue lo primero que él hizo. Y vemos que Josafat sintió temor. Lo vemos cuando comienza, ¿verdad? Sintió temor. Pero dice que él oró y ayunó. Y no solamente él oró y ayunó, sino que proclamó ayuno en todo Judá. O sea, que estaba todo el pueblo estaba ayunando con él. Pero mire algo. No solamente se quedó orando y ayunando, sino que en medio de la congregación dice que hizo algo que a muchos se nos olvida hacer cuando enfrentamos temor. Que a muchos se nos olvida hacer cuando estamos frente a una batalla. Y fue que alabó a Dios. Y en esta mañana quiero darte la definición de lo que es alabar. Y alabar es reconocer los atributos de Dios. Si miramos en el versículo 6, dice Jehová Dios no es de nuestros padres. No eres tú Dios en los cielos si tienes dominio de sobre todos los reinos de las naciones. Él está reconociendo los atributos de Dios. Él estaba alabando. Él oró, él ayunó, proclamó ayuno. Pero no solo con eso, sino que alabó a Dios. Él alabó a Dios, reconoció que Él es fuerte. Reconoció cuando alabó a Dios, reconoció que Él es majestuoso. Reconoció que Él es poderoso. Reconoció que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso. Que Él es omnisciente, que todo lo sabe. Y que Él es omnipresente, que está en todos los lugares. Y cuando tú y yo alabamos al Señor en medio de la prueba, estamos reconociendo que Él es fiel para liberarnos. Cuando tú y yo alabamos al Señor en medio de la prueba, estamos reconociendo que Él sabe de antemano el resultado final. Cuando tú y yo alabamos al Señor en medio de la prueba, Él estará con nosotros en medio de ella y nos dará la victoria. Así que este rey, lo primero que hizo, como lo he titulado, lo primero es lo primero, oró, ayunó y alabó a Dios. La primera cosa, ahora continúe conmigo en el verso 7. Dice así, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo por siempre. Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, Si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Con esto quiero llevarte al segundo punto, a la segunda cosa que hizo Josafat ante la guerra. Y fue que reconoció o recordó las victorias pasadas. Josafat lo que estaba haciendo era recordando victorias pasadas, recordando tiempos anteriores donde tal vez pudo haber temor también, pero que Jehová los libró. Y que si los libró en una ocasión anterior, él sabía, estaba seguro que podía volver a librarlos. Y es lo que tenemos que hacer usted y yo. Cuando usted y yo estamos frente a una situación, cuando estamos frente al problema, debemos lo primero, orar. Lo segundo, ayunar, buscar el rostro de Dios, buscar y consultar a Dios en ayuno y oración, alabarlo. Pero también recordar victorias pasadas. Porque cuando recordamos victorias pasadas, ¿verdad? Ese momento en que nos libró en el pasado. Ese momento en que te sanó en el pasado. Ese momento en el que te proveyó en el pasado. Eso te da la confianza y decir, de que si lo hiciste antes, lo puedes volver a hacer. De que si lo hiciste antes, puedes volver a hacerlo. Y es lo que estaba haciendo Josafat. Josafat estaba recordando esas batallas pasadas. Y es curioso porque cuando leemos, ¿verdad? Y vemos el significado de lo que es Judá. Judá significa, lo tienes ahí, significa, perdón. Significa reconocer a Dios. Significa dar gracias a Dios. Y significa alabar a Dios. Y era lo que Josafat y el pueblo estaban haciendo. Estaban reconociendo que debían consultar a Dios. Estaban alabando a Dios y estaban agradeciendo la victoria. Aún, aunque no la hayan visto todavía. Y es lo que debemos hacer. En medio de la batalla, recordemos victorias pasadas. Oremos, ayunemos, alabemos y agradezcamos por la victoria. Aún no la hayas visto. Agradezcamos la victoria. Aún no la hayas visto. Recordemos y reconozcamos y reconozcamos la victoria. Agradezcamos por la victoria. Aunque no la hayas visto. Pero continuamos en el versículo 12. Continuamos la historia en el versículo 12. Y nos dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. La tercera cosa que el rey Josafat estaba haciendo y que hizo. Fue que reconoció su dependencia de Dios. La tercera cosa a reconocer su dependencia de Dios. Lo que él estaba haciendo era. Haciéndole entender al pueblo. Que no podían poner sus ojos. Los ojos del pueblo en su rey. Que no podían depender en estos momentos de persona humana. Que su rey no iba a poder darle esa victoria y esa justicia. Que sólo ellos iban a poder ver esa victoria. Iban a obtener esa victoria cuando el mismo Dios peleara por ellos. Él estaba llevándolos a reconocer. Diciéndole. Yo no te puedo ayudar. Yo no puedo hacer nada. Son muchos más ellos que nosotros. Yo solamente te digo que reconozcamos que tenemos y necesitamos total dependencia de Dios. Y yo creo no. Yo estoy seguro que no. Tú pudo haber sido fácil para Josafat mirar a su alrededor. Y ver a todo un pueblo. Mirar a su alrededor y ver hombres. Ver mujeres. Ver niños. Que estaban en peligro de muerte. Y nos pasa a ti y a mí. Cuando estamos frente a la situación. Frente al problema. Que lo vemos inalcanzable. Que lo vemos. Que no sabemos si lo vamos a lograr superar. Comenzamos a mirar. Y miramos a nuestra esposa. Y miramos a nuestros hijos. Y lo único que podemos decir es. No tengo fuerzas. Lo único que podemos decir es. No sé qué hacer. Volvemos nuestros ojos a ti. ¿Sabes algo? Esa total rendición a Dios. Y a su voluntad. Se llama adoración. Y adoración significa. Lo puedes leer. Es la actitud. O la intención. Interna. Del corazón. Del hombre. Y esto incluye. La obediencia. Y esto incluye. La obediencia. Implica. Rendición. Implica. Servicio. E implica. El amor. Hacia él. Te lo voy a poner en palabras. Bien sencilla. Esta definición. Mientras. Alabar. Es. Reconocer. Los atributos. De Dios. Adoración. Es. Como reacciono. A los atributos. De Dios. Te lo repito. Mientras. Alabar. Reconocer. Los atributos. De Dios. Adoraciones. Como yo reacciono. Ante los atributos. Del Señor. Y lo podemos ver. Cuando vimos. Alabamos. Él reconoció. Los atributos. De Dios. En el primer punto. Él alabó. Al Señor. Y entonces. Ahora. Al reconocer. Su dependencia. De Dios. Al rendirse. Por completo. A él. A Dios. Y a su voluntad. Él estaba. Entonces. Adorando. Está diciendo. Tú eres grande. Tú eres maravilloso. Estoy reconociendo. Tus atributos. Tú eres poderoso. Tú eres majestuoso. Estoy reconociendo. Tus atributos. Pero porque tú eres maravilloso. Porque tú eres poderoso. Porque tú eres capaz. Y tú eres fiel. De poder liberarnos. De esta gran batalla. Entonces. Yo rindo. Completamente. Me rindo a ti. En obediencia. Y a tu voluntad. Es lo que estaba haciendo. Josafat. Estaba haciendo eso. Y es lo que debemos hacer. Cuando estamos frente a una guerra. Cuando estamos frente a una batalla. Ante un enemigo. Que parece imposible. De poder vencer. Reconozca su total dependencia de Dios. Él es el único. Que podrá darle la salida. Amén. Verso 15. Continuamos. ¿Verdad? Se pone interesante. Se pone ahora la batalla. Va llegando al pico. De la intensidad. El punto culminante. Como dice en la película. ¿Verdad? Ya le está todo ahí. Y dice el verso 15. Y dijo. Oíd juda todo. Y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú. Rey Josafat. Jehová. Os dice así. No temáis. Ni os amedrentéis. Delante de esta multitud. En grande. Porque no es vuestra la guerra. Sino de Dios. Mañana descenderás contra ellos. He aquí. Que ellos subirán por la cuesta de Cis. Y los hallaréis junto al arroyo. Antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá. Jerusalén. No temáis. Ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. Porque Jehová estará con vosotros. Lo cuarto que hizo Josafat. Fue que obedeció la palabra. Obedeció la palabra. Después que ayunó. Después que oró. Después que alabó. Llegó la palabra de Dios. Llegó una palabra de dirección. Y no solamente una palabra de dirección. Sino que le dio la estrategia. Y no solamente la estrategia. Le reveló todo el plan del enemigo. Todo por donde iba a pasar. Le dijo. Vas a venir por aquí. Tú vas a ir por allá. Y te lo vas a encontrar por este otro lado. Oró. Ayunó. Y la palabra llegó. Y la palabra llegó. Y entonces la palabra le confirmó. Que no era de ellos la guerra. Sino que era de Dios. Que no era de ellos la guerra. Sino que era de Dios. Que no había ni que pelear. Que estuvieran quietos. ¿Verdad? Y algo que me sorprende. Y algo curioso. Es que. Josafat y el pueblo. No cuestionaron. No, no, no dudaron. ¿Verdad? No. Ellos solo. O sometieron. Se sometieron a su voluntad. Y a. Y obedecieron. Si pasa hoy en día. Cuando nos pasa. ¿Verdad que sí? A los amigos del Facebook. Igual que los amigos acá. Los hermanos acá. Nos pasa. Dios nos dice. Y entonces pensamos. Ay. Pero entonces. Será que. Es que no hace sentido. Es que eso. Es muy. Muy descabellado. Wow. Qué palabra. Muy. Muy. Muy riesgoso. No. Es que. Es que. Tú estás seguro que fue Dios. ¿Verdad? Nos podemos imaginar. En los tiempos de ahora. Se para el profeta. El hombre de Dios. Le dice. Te dice. Así te dice. Tin, 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 tin. Sale a la batalla. No hay por qué pelear. No te va a pasar nada. Y tú estás seguro. Que tú escuchaste la voz de Dios. ¿Verdad que sí? Pero no. El pueblo solamente hizo. Se sometió a su voluntad. Obedecieron. Y eso mismo. Es lo que tú y yo debemos hacer. Cuando viene. Cuando Dios nos pide. Que hagamos algo. Cuando Dios nos dice. Estás pasando por la batalla. Estás atravesando batalla. ¿Crees que es imposible? Entonces. Haz todo lo posible. Haz esto. Y entonces. Olvídate de dudar. Olvídate de cuestionar. Hazlo. Porque seguro. Él peleará por nosotros. Amén. Y ahora. En el versículo 21. 21. Dice. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen. Y alabasen a Jehová. Vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada. Y que dijesen. Glorificad a Jehová. Porque su misericordia. Es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar. Cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón. Y de Moab. Y del monte de Seir. Las emboscadas de ellos mismos. Para que. Para que vinieran contra Judá. Y se mataron. Los unos. A los otros. Porque los hijos de Amón. Y Moab. Se levantaron contra los del monte de Seir. Para matarlos. Y destruirlos. Y cuando hubieron acabado. Con los del monte de Seir. Cada cual. Ayudó a la destrucción. De su compañero. La quinta cosa posible. Que hizo Josafat. Ante una gran batalla. Que parecía imposible. De poder vencer. Entonó. Cantos. De alabanza. Entonó. Cantos. De alabanza. Y mire que curioso. Ellos no salieron a la batalla. A pelear. Ellos no salieron. A confrontar a nadie. Ellos salieron solo. A cantar. Ok. Ellos salieron a la batalla. Para ver como Dios. Peleaba la batalla por ellos. Y ellos no tuvieron que levantar una espada. Ellos no tuvieron que tirar una piedra. Ellos solamente. Cantaron. Al Señor. Pero ojo. Me quiero detener aquí. Hasta este momento. Cuando cantaron al Señor. Se cumple. Las cinco cosas. Posibles. Que hizo Josafat. Con el pueblo. Cinco cosas que tú y yo. Podemos hacer. Cinco cosas posibles. Para cualquiera. Poder hacer. Entonces. Entonces. Solo. Entonces. Vino. En el. Vino Dios. Y entonces. Intervino. E hizo lo imposible. Entonces. Vino el Señor. Y confundió. Al enemigo. Provocando. Que se mataran. Entre ellos. Ellos solo cantaron. Y Dios. Entonces. Confundió al enemigo. Ellos hicieron. Todo lo posible. Todo lo que podían hacer. Y entonces. Dios. Intervino. Confundiendo al enemigo. Y haciendo. Lo imposible. Ellos. Hicieron. Lo posible. Y entonces. Él. Hizo lo posible. Y así pasa. Y ellos. Y el mismo Dios. Confundió al enemigo. Pero no solo con eso. Mira el verso 25. No todo quedó ahí. Dice. Viniendo entonces Josafat. Y su pueblo. A despojarlos. Hallaron entre los cadáveres. Muchas riquezas. Así vestidos. Como arajas preciosas. Que tomaron para sí. Tantos. Que no. No lo podían llevar. Tres días. Estuvieron recogiendo. El botín. Porque. Era. Mucho. O sea. Que no se conformó. Con. Confundir al pueblo. Al ejército enemigo. Y que se mataran entre ellos. Sino que ahora. Le dio. Tremendo. Botín. Y tú sabes. Y tú sabes. Por qué terminaron. Con tremendo botín. Facebook Live. Amigos de Facebook Live. Tú sabes. Por qué ellos. Terminaron. Con tremendo botín. Tú sabes. Por qué terminaron. Con tremendo botín. Porque Dios. Siempre. Hace. Más. De lo que podemos. Imaginar. Creo que. Dos. Dos me escucharon. Nada más. Terminaron. Con tremendo botín. Porque Dios. Siempre. Hace más. De lo que podemos. Imaginar. Él no se conformó. No solamente. Con matar. Que se mataran. Entre ellos mismos. No se conformaron. Solamente. Con confundirlo. Y que ellos. Se mataran. Y darle la victoria. Sino que ahora. Como Dios. Hace mucho más. De lo que podemos. Imaginar. Le dio. Tremendo botín. Que estuvieron. Tres. Días. Recogiendo. El botín. Y déjame decirte algo. Cuando tú. Adoras al Señor. En medio de la batalla. Cuando. Alabamos al Señor. En medio de la batalla. Cuando le obedecemos. Al Señor. En medio de la batalla. El enemigo. Queda confundido. Cuando tú. Obedeces. Alabas. Y adoramos. Al Señor. En medio de la batalla. El enemigo. Se confunde. Porque el enemigo. No puede entender. Que en medio de esta gran guerra. Que en medio de esta gran amenaza. Que está. Que está en las puertas. De tu casa. Diciéndote. Ey. Estoy aquí. Que te está amenazando. Que no hay. Nada posible. Que tú no ves nada posible. De cómo poder. Superarlo. Él no puede entender. Cómo tú estás. Alabando. Cómo tú estás. Adorando. Cómo tú estás. Obedeciendo. A la palabra de Dios. Y déjame decirte algo. Este pueblo. Tuvo una gran victoria. Este ejército. Tuvo una. Grandiosa. Victoria. Y más. A un tremendo botín. Pero después. De la victoria. Ellos no se tiraron. Para atrás. A disfrutar. El botín. Ellos no se tiraron. Para atrás. A tirarse todo el oro. Encima. Y los vestidos. Ellos no se. Pararon. Orgullosamente. Mira lo que hicimos. Mira cómo vencimos. A este gran ejército. A tres ejércitos. Mira cómo lo vencimos. ¿Verdad? No. Ellos. Hicieron. Lo que sabían hacer. Ellos no se olvidaron. De darle gloria a Dios. Ellos no se pusieron orgullosos. Sino que ellos hicieron. Lo mejor que sabían hacer. Y lo mejor que sabían hacer. Y lo mejor que tú y yo. Sabemos hacer. Es adorar a Dios. Porque fuimos nacidos. Creados para adorarle. Y en la vida vamos a pasar pruebas. Y en la vida vamos a pasar situaciones. Y en la vida vamos a pasar circunstancias. Pero la manera en que te mantengas haciendo lo posible. En la manera en que nos mantengamos haciendo lo posible. Como hizo el rey Josafat y su pueblo. La manera en que continuemos haciendo lo posible. Dios mismo hará lo imposible. Él no nos va a pedir que hagamos nada imposible. De eso se encarga Él. El lodo lo que nos pide. Es posible para ti y para mí. Yo no sé por qué situación tú puedas estar atravesando. En esta mañana. Los hermanos que están aquí en la casa. Los hermanos que están en el Facebook. No sé qué situación puedes estar atravesando. No sé cuán gran guerra puedes estar atravesando. En este momento puedas tener de frente. A cuán gran enemigo puedas tener amenazándote. Yo no sé. No sé. No sé. No sé. Lo que solo sé. Es que mientras tú te mantengas haciendo lo posible. Mientras tú te mantengas alabando. Mientras tú te mantengas orando. Si necesitas ayunar te mantengas ayunando. Mientras tú te mantengas adorando al Señor. Mientras nos mantenemos recordando victorias pasadas. Cantando cánticos de alabanza. Haciendo todo lo posible. El Señor se va a encargar de hacer lo imposible. Y te dará tremendo botín. Porque Él da mucho más de lo que podemos imaginar. No sé por lo que puedan estar pasando mis hermanos en esta mañana. No sé cómo han podido llegar. No sé cómo han podido llegar. No sé. No sé. Solo Dios lo sabe. Pero de algo estoy seguro. Mantengámonos haciendo lo posible. Porque de lo imposible se encarga Dios. Así que recuerda. De lo imposible a lo imposible. Pongámonos en pie y adoremos a Dios. Mi corazón. Mi corazón. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu malestar. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón. Puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y en esta mañana no quiero pasar la oportunidad de que si no le has abierto tu corazón y no le has entregado tu vida a Jesús. O si por el contrario te has apartado y necesitas arreglar cuentas con Él que puedas hacerlo en estos momentos. ¿Qué tienes que hacer? Dos cosas sencillas. Primeramente creer que Jesús es el Hijo de Dios y segundo, confesarlo. Así que si estás tomado la decisión en esta mañana de entregarle tu vida a Jesús o reconciliarte con Él, quiero que oremos, que ores conmigo y la iglesia nos acompaña. Señor, soy pecador y por mi cuenta no puedo llegar a ti, pero yo creo que Jesús es tu Hijo, que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado. Señor, yo le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón y que anote mi nombre en el libro de la vida. Y de ahora en adelante, Señor, yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús. Amén. Si tomaste esta decisión en esta mañana de entregarle tu vida a Jesús o de reconciliarte, queremos saber que tomaste este paso. Así que te vamos a pedir que nos mandes un texto al número de la iglesia 786-226-7343 con la palabra Jesús. Seguimos adorando al Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Díselo una vez más. Tú estás aquí, tú estás aquí. Una vez más. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Y el Señor está en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Queremos compartir algunos anuncios con usted, así que los dejo con mi esposa. Bueno, bendiciones a todos. Tremenda palabra, ¿verdad? Bueno, queremos compartir unos anuncios con ustedes, lo que va a estar pasando esta semana. Mañana lunes, como todos los lunes, tenemos nuestro servicio de oración a las 7 y 30. Estamos físicamente aquí en la iglesia y también a través del Facebook Live por Iglesia 3W. Así que, por favor, no te lo pierdas. Acuérdate de enviarnos tus peticiones de oración para poder estar presentándolas. El martes tenemos grupos pequeños tomando lugar. Tenemos grupos pequeños para hombres, grupos pequeños para mujeres en español. El de hombres es a las 7, el de mujeres a las 8. Estamos haciéndolo también a través de la plataforma Zoom. Así que, si quieres más información al respecto, te puedes acercar a mí o a mi esposo y te podemos dar más información. El miércoles también hay grupos pequeños. Esos son en inglés. Hay dos de mujeres y hay uno de jóvenes adultos que comenzó la semana pasada. Así que, también, si quieres más información sobre eso, te la podemos ofrecer. Jueves está el servicio de oración en inglés. Así que, si sabes inglés, puedes venir. Y, aun si no lo sabes, para orar no hay idioma. Así que, puedes estar también aquí el jueves a las 7.30 con nuestro Pastor Ferny. Y, también, a través del Facebook Live, a través de 3W Church. Y, el viernes, está el grupo 2020 Youth. Los jóvenes. ¡Ay, bendito! ¡2020 Youth! Ahora. Ya volvieron a la casa. Ya están físicamente aquí los viernes. Y, también, a través de Zoom. Así que, cualquier información, también, nos puedes preguntar y te la podemos ofrecer. También, el 25 de septiembre, queremos decírtelo con anticipación para que puedas estar, si deseas, con nosotros. El 25 de septiembre, va a haber un evento en la iglesia Rise Up Church, de nuestro amigo Pastor Jerry Alonso. Nosotros hemos compartido con este Pastor en otras ocasiones. Es muy amigo de la casa. Él va a tener un evento y el 25, el evento es 25 y 26, es en inglés el evento. Pero, el viernes 25, nuestro Pastor va a estar ministrando allí, en la iglesia Rise Up Church. Es muy cerquita, en la Sunset. Así que, si quieres compartir con nosotros en ese momento, es el viernes 25 a las 8 de la noche. También, te puedes acercar con nosotros. En el lobby, tenemos los flyers. También, puedes tomar uno y llevártelo. Y, si quieres llevarte más para promocionarlo, también lo puedes hacer. Si estás listo para dar tu diezmo o tu dádiva, si estás aquí en la casa, tenemos los sobres ahí para poder llenarlos y ponerlos en el buzón. Y, si también lo quieres hacer a través del app, del Church App, también lo puedes hacer. Así que, esos son los anuncios por ahora. Así que, vamos a orar para despedirnos del lugar, no de la presencia del Señor, porque el Señor siempre va con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre. Gracias por esa palabra que hemos recibido, Señor. Palabra que nos llena, palabra que nos levanta, Señor, que hace nuestra fe crecer, Señor. Y que nos recuerda una vez más, Señor, que nosotros solamente hacemos lo posible, porque de lo imposible te encargas tú, Señor. Padre, yo declaro bendición sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Declaro que van a tener una semana bendecida, una semana en victoria. Y que aunque venga uno, dos, tres, cuatro, diez ejércitos contra ellos, podrán, Señor, tener la victoria en ti. Te damos gracias, Señor. Te pido que los lleves con bien a donde quiera que se dirijan, Señor. Padre, y como una vez más, declaramos victoria para esta semana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios.